Vamos a iniciar nuestro estudio de hoy noche. Hermano Damián, ¿nos puede hacer el favor de dirigirnos en oración, por favor? Sí, mi siervo, lo que pasa es que estoy con bullita, no sé si escuchan, porque aquí uno, como dijo, que no estoy solo y no puedo estar ahí. Sí, escuchamos lo suficiente esta vez y no hay problema. Bueno, ya, entonces, muy buenas noches a todos mis amados hermanos, mi siervo David, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orarle para esta clase hermoso que Dios ha bendecido. Bendito Padre amado, Dios de la gloria, te damos gracias por dar esta oportunidad para poder entender y saber tu palabra a través de esta enseñanza hebrea. Hebreo, Dios guíenos, protégenos en cada momento, en cada instante y que des sabiduría y conocimiento a cada uno de nosotros para poder escudriñar día a día tu palabra con esta sabiduría de hebreo que está dando mi siervo David. Bendícelo a todos, a cada uno de nuestros compañeros que están a través de esta plataforma. Así diciéndote, agradezco en tu precioso nombre, en nombre de tu hijo Jesús. Amén. 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 Gracias, también. Muy buenas noches, Angie. Buenas noches, querido Scott. Perdón por llegar un poquito atrasada. Buenas noches, hermanos. Pues bienvenida. Y Eguis, buenas noches, hermano. Está todavía conectando al audio, dice. Entonces, eso, así vamos llegando. Buenas noches, Eguis. Hola, buenas noches. No podía oír. Buenas noches a todos, hermano. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Sí, qué gusto saludar, hermano. Tenemos el internet. Bueno, esperemos que sea lo suficiente para que nos escuche, por lo menos. Y a ver si hemos saludado. Ah, Arturo. Buenas noches, hermano. Mi hermano David y todas las hermanas, que señales bendiga. Disculpen la traza. Lo que pasa es que no sé qué me pasa. Tengo muy mala señal en datos móviles. No sé. Estoy en camino. Muy bien. Sí, sí. No hay problema. Espero que pueda escuchar. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Sí. Amén. Gracias. Listo. Hoy vamos a estudiar de nuevo lo de los números en lección 12 y aprender más de las letras en lección 13. Bueno, primero, vayan a la plataforma para indicar su asistencia para el día de hoy, recordándome que usted estuvo presente. Pero también quiero dar oportunidad, en primer lugar, para que se haga alguna pregunta. El hermano José Pilamunga está un poquito ocupado en estos días y no ha podido entrar. Dice que tal vez está presente hoy en la clase. Él sabe hacer la mayoría de las preguntas, así que les toca a los demás llevar esa parte hoy día, ya que José está más limitado. Así que piensen bien si es que hay alguna duda que puedo aclarar o si repasamos nomás lo que hemos estudiado. Sí, Lisset, por favor. Hermano, sí me puede escuchar bien. Sí, la escucho mejor sin video. Ajá, sí, porque tengo interferencia. La pregunta que tengo yo es, en el número dos, cuando decía la palabra femenino, shetay, y en masculino, shenay. Sí, pero las palabras de shetay y shenay, ¿es también para referirse al femenino masculino? Sí. O esa parte no la entendí. Ya, muy bien, buena pregunta, hermana, muy bien. Es muy importante la observación que ha hecho. Voy a compartir aquí la pantalla de los números. Y podemos tratar todos, pero también de manera especial el número dos, ¿no? Aquí tenemos columnas para representar masculino y femenino. Y los números en femenino, podemos citar los números ajat, shetayim, chalosh, arba, amesh. Cuando uno va contando o mencionando un número, así nomás, en el transcurso de una conversación, a veces decimos un número, sin referir de manera tan directa a objetos enumerados. En ese caso, uno tiene que decir, tiene que usar el número femenino. Pues el número femenino es el más básico en el hebreo. Así es que solamente va a decir un número. Pero al decir un número en conjunto con un sustantivo, para nombrar la cantidad de cosas que hay, toca pensar si el objeto es masculino o femenino. Igual como hacemos en español con el número uno. Bueno, esto es muy natural. Así es que vamos a hablar de un hombre. Decimos un hombre. Un es masculino. Mientras una mujer tiene que usarse el número una, que es la forma femenina. Y esto, esto hacemos sin pensar mucho, porque es automático. Pero se hace lo mismo para todos los números. Entonces, hay que pensar mucho, o casi, casi todos. Por lo menos en los que son los números más pequeños, más básicos, ¿no? Así que, al observar que sus es de género masculino, toca decir sus ehad. Pues, pues, ehad es uno en la forma masculina. Y, al decir femenino, como en el caso de para, vamos a usar ajat mismo. Para ajat o sus ehad. Y esto es lo que se hace para todos los números, elegiendo entre el número, entre el género que corresponde. Ahora, en el caso de, ahora, hay algo especial, como lo que acaba de mencionar Lissette. Hay algo de especial en el caso del número dos, y también en el caso del número uno. Una excepción que no se aplica a los demás números. Hablemos primero de la excepción de número uno. Los demás números tienen, bueno, primero puedo decir, para todos los números, es intercambiable el sustantivo y el número. Se puede decir primero el sustantivo, o se puede decir primero el número. Por ejemplo, se puede decir para, ajat, o ajat para. No hay regla que indique que no se pueda hacer el otro. Pero, con la mayoría de los números, la costumbre normal, es decir, primero el número, como shitei farot. En el caso de uno, la costumbre normal, es decir, primero el sustantivo, para ajat, y viene después el número. Esto es la excepción del número uno, y no sé por qué. Igual, como digo, se puede cambiar el orden, no hay problema. Pero si uno quiere decir de la manera más común, sería esta la orden normal. Esa es la excepción de uno. Ahora, llegando a lo que pregunta Lisette, para el número dos, se modifica la palabra. Déjenme, voy a escribir al lado. Vemos al hebreo. Shitein es el número femenino de dos. Shitein. En masculino, vamos a decir, Shitein. Shitein y Shitein. Al final, ¿qué es lo que tiene? Ayin. ¿No es cierto? Esta es la terminación dual para hablar de un par de cosas que vienen en pares. Un par de manos son Yadayim. Un par de ojos son Ayinayim. Un par de orejas son Osnayim. Tiene Ayim al final. Entonces, casi obvio. O sea, se entiende por qué Shitein y Shitein tienen Ayim al final. Porque se habla de un par. Entonces, usa la forma que es dual. Pero, al combinarse con un sustantivo, como observa Lisette, se expresa en otra forma. Shitein pierde la terminación Ayin. Y agrega Ayin. Y esto no es el único caso que se hace algo parecido. Esto siempre se hace para formar una palabra en su estado constructo. Cualquier palabra que termina en Ayin y llega a ser parte de una cadena constructa, debe terminarse en Ay. Y, por ejemplo, ya hablamos de Yadayim, ¿cierto? Yadayim se refiere a un par de manos. Pero si voy a decir las manos de José. Digo, Yedé José. Yedé significa manos de. Yadayim, manos. Yedé, manos de. Así que, esta terminación Ayin señaliza una cadena constructa. Y, ¿por qué se usa cadena constructa con dos y no con los demás números? Eso no sé. No entiendo. No. No me entiendo. O sea, si alguien sabe, no me he enterado. Simplemente es la práctica. Tenemos que recordar que esto, esta es la excepción con el número dos. Es por eso que se dice aquí, Sheté Farot, tiene Shintav, para femenino. Y Shnei Susim, tiene Shinnun, que es de masculino. Pero el número en sí, la forma más básica, tiene que ser o Shetáim o Shennayim. Ahora, como dijo Eguis la semana pasada, o como preguntó por lo menos, ¿Cuándo es que se usa Shinnayim? Claro, Shetáim se usa. Shetáim se usa al contar. Si no se combina con una palabra, vamos a contar. Ajat, Shetáim, Shalosh, etc. Pero Shinnayim, ¿cuándo se usa? Desconozco un caso que se use. No creo que se use, pero quizás hay alguna excepción y sale así en la Biblia en algún momento. No hice una investigación para estar seguro. Pero según entiendo, se usa Shetáim para contar, Sheté para cosas femeninas, Shinnay para algo que es masculino. Esas tres formas, prácticamente. ¿Quiere agregar más, Lissette, para aclarar alguna parte de esto? Hermano, entonces, digamos, la columna de los números que se dice en femenino, sí podemos utilizar para oraciones. Pero para los masculinos, no en, digamos, solo existen algunas ocasiones. No me quedó muy claro el audio. Dijo, esta columna sí podemos usar para, ¿y qué dijo? Para las oraciones. Para, bueno, realizar las oraciones. Ah, sí. Sí, las dos columnas se usan para realizar las oraciones. ¿Y el Shinnay que dice cuándo se usa, como nos dijo? ¿Shinnay? 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 Sí, Shinnay. Ay, ay, ay. Ajá. Shinnay se usa con cualquier cosa que es de género masculino, como Shinnay, 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 Batim, que son casas, dos casas. Casas, en español, casa es femenino, en hebreo es masculino. Entonces, vamos a decir, Shinnay Batim, puede ser Shinnay, Shinnay, Anashim, hombres. Shinnay, Anashim, así, así se usa Shinnay, como toda la columna en este lado se usa con cosas femeninas, como Bayit, Hombre, Digo Ish, Sus, como el ejemplo que está aquí, cualquier de estas cosas. Esta columna se usa con cosas de género femenino. Y para el conteo se usa esta columna, con la excepción de que para dos se usa Shittayn. ¿Te doy más claro, Lizeth? Sí, mi hermano. Gracias. Muy bien, muy bien. Sí, muy buena la pregunta. Otra pregunta también. ¿Qué otras dudas hay en cuanto a los números? Se me ocurre una cosita que puedo mencionar. Esto no tiene tanto que ver con números, pero aquí, ya que tengo esto, tengo esto en la tabla, la transliteración es un buen momento para hablar de la transliteración de dos letras de hebreo. Aquí tenemos Arba. Y he hecho la transliteración. La transliteración es escribir alguna letra correspondiente en nuestro alfabeto. Pero lo que pasa es que la primera consonante de Arba es Aleph y Aleph no corresponde a ninguna letra de español. Por debajo de la aleph hay una aleph. Por debajo de la aleph hay una A. ¿Se dan cuenta? Una pataj. La pataj sí corresponde a A. Entonces, aquí he hecho una transliteración de la pataj con A, pero de la aleph, ¿qué puse? Una apóstrofe. Una apóstrofe es la manera más común de transliterar la aleph. Entonces, podemos usar apóstrofe, A, luego viene Resh, como la R. Está silenciosa la Shva, entonces no vamos a transliterar. La Bet es como la B. Aquí la pataj de nuevo, A. Y para finalizar la palabra, tenemos AIN. AIN es otra consonante que no han estudiado todavía, pero otra consonante que no tiene una letra correspondiente en nuestro alfabeto. Entonces, ¿qué es lo que se pone? Lo más común es poner una apóstrofe al revés. ¿Se dan cuenta? Aquí está. Así que Aleph se escribe muchas veces así. Y AIN es así, con la curva de sentido contrario. Solo una observación para ayudarles en este tiempo que estamos todavía usando un poco la transliteración. Falta como siete semanas y ya sabremos todo el alfabeto. O seis, seis semanas, básicamente, hasta que aprendamos todo el alfabeto. Y de ahí para adelante, para mí es más fácil conocer de verdad las letras del alfabeto y dejar de usar el alfabeto. Porque en vez de hacer trucos en la mente para traducir de una letra a otra, es más fácil leer directamente en el hebreo y escribir también en el hebreo. ¿Alguna pregunta sobre Aleph y AIN o sobre cualquier cosa aquí? Mientras piensan, quiero saludar a Davey. Buenas noches, Davey. Y también a Fernando y Norma. Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Amén. Y Rebeca también. Bienvenida, Rebeca. Buenas noches. Buenas. Buenas noches, Pastor. Buenas noches. Disculpe por el atraso. Está bien, mi hermana. Qué gusto saludar. Listo. ¿Alguna pregunta adicional sobre lección 12? No es de, no es muy difícil. Los conceptos en lección 12, por lo menos los conceptos, no son difíciles, ¿no? Solo es asunto de comprender bien los números. Y si uno aprende los números, pues tiene, tiene todo. Bueno, y claro, las excepciones también. Cuando hay que usar femenino, masculino. No son esos detalles, pero la mayoría es fácil en lección 12. A ver si hay algo más que quería mencionar. Es medio raro, porque se darán cuenta que la mayoría de las palabras, las formas de masculino, terminan en A. O usan en N. Esas cosas que normalmente corresponden a femenino. Entonces, causa un poco de confusión. Parecería que debe ser al revés. Pero uno, por eso, debe entender bien cuál es la forma de género masculino y cuál es de género femenino. Tal vez vale mencionar dos palabras que se usaron mucho en lección 12. ¿Quién quiere traducir kaj? ¿Qué significa kaj? ¿Significaba tomar o quitar? Correcto. Y quitar también se pone. Kaj, quitar. Sin poner. Quitar. Ajá. Sí, sim es poner. Correcto. Y no solo eso. O sea, quitar y poner o tomar. Estas son las formas de infinitivo. Pero kaj y sin son conjugados. Y son de la forma del mandato que se puede llamar imperativo. Para dar un mandato a alguien que haga algo, pues se puede decir kaj. En el futuro vamos a aprender el infinitivo. Y sin también. Sin es... Entonces, kaj es toma. O coge. Ya, y sin literalmente es pon o ponga. Para ser más preciso todavía. Listo. Listo. Y también vale mencionar el término kol. ¿Qué significa kol? Hablamos de esto la semana pasada también. Todo. Sí, todo. Y aquí, o sea, cabe mencionar que en castellano decimos... Hay, hay cuatro formas de todo. Escuchen. Todo. Toda. Todos. Todas. Ya. Cuatro formas. En hebreo, kol es la única opción. Kol sirve para todo, toda, todos. Kol. Es decir, kol sirve para todo. Para recordarlo de una manera más dinámica. Listo. Una pregunta. Kol no se podría también traducir por completo, ¿no? Sí. Sí, sí, también. Tal vez habrá un momento en el video que se dice de esa forma, Angie, con ese sentido, tal vez. ¿Usted recuerda? ¿Qué se ha dicho en el video que tiene ese? Tal vez recuerdo. No. No, exactamente en el video no, pero yo estaba imaginando oraciones y digo, ¿se podría aplicar para por completo? Ajá. Ajá. Solo era curiosidad. Sí, correcto. Listo. Ahora, vamos, vamos, vamos a entrar a lección 13. Lección 13. O sea, la mayoría, los que están actualizados en su, están al día en sus trabajos y han visto lección 13. Pero sí vale que veamos juntos el video para poder aclarar las dudas un poco, si es que ha habido. O hacerles pensar un poco más profundamente en alguna, en algún detalle por aquí, ¿ya? Lección 13 se trata del alfabeto de nuevo. Entonces, no va a ser muy difícil otra vez. Es solo asunto de observar o repetición para que llegue a ser más natural, más internalizado y repitiendo esto mucho va a ser de ayuda para la lectura. Sí, Angie. Yo en Lamed, sinceramente, no sé, a ver, es como un, empieza, empieza por arriba, como una curvita baja. Y al rato de hacer como algo parecido, parecido a una, a una Z, esa línea va sobre la línea de escritura o, o abajo. Excelente. Eso es, no sé, la, porque hay unas letras que pasan y otras que, que están sobre la línea y esa, no sé, eh, está ahí en ese cuadro. Sí. Entonces, no sé si pasa de la línea para abajo o me mantengo sobre la línea toda la, la letra. Gracias. Entiendo, Angie. Muy buena pregunta. Pensándolo mejor, vamos a introducir las letras aquí antes de pasar al video. ¿Les parece? Sí. Digamos que estamos, ah, bueno, hablemos, hablemos de las letras aquí. Son dos letras que se, que se introducen esta, esta semana. Lama de Nun. Ya hemos, vamos, vamos, vamos a repasar una vez lo que hemos aprendido. Ya. Comenzando. Y esto no está en orden alfabético. No está. Eso vamos a aprender al final del alfabeto. Ah, pero hemos, sí, la primera sí es Aleph en su orden alfabético, ¿no? Aleph es lo que hablamos, acabamos de mencionar de la transliteración que tiene esta curva como apóstrofe. Es moda. Solo se usa para iniciar una sílaba que quiere enfatizar la vocal en vez de sonido de consonante. Entonces, Aleph se puede usar para decir A, E, I, O, U. Al abrir la garganta uno está pronunciando la Aleph y tiene que salir alguna vocal para complementar y producir la sílaba entera. La bet es como la B del español. O, en cambio, tiene a veces una pronunciación labiodental. Vamos a hablar de eso un poquito después en la clase. La G es esta letra que no se conecta la pata a la izquierda. Suena como un poco de aire, como la H de inglés, como una J, pero más suave que normalmente se pronuncia en la J. Y además un poco de aire. Y se parece a otra letra que no hemos aprendido todavía. Muy bien. Esta es la B. La B también es labiodental. Y tiene la misma pronunciación como la B, labiodental. Y la yod es como la ye. La shin es esta, la negra. Hay otra parecida. O sea, esta letra se presenta en dos formas y no hemos aprendido esto todavía en los videos. La roja. La shin se pronuncia como la SH. Y la Tav, bueno, no todos los hispanohablantes pueden pronunciar la SH como lo que tenemos en el inglés. Pero en Ecuador es bastante común, pues inclusive tenemos una tribu antigua que se llama los shiris. La Tav es la última letra del alfabet del alfabet. Y suena como la T. Hay otra consonante como la T también. La T tiene dos representaciones en hebreo. Aprendimos la resh, que es como la R. La dalet, como la D. La resh y la dalet se parecen bastante, ¿no? Pero en la esquina hay una extensión en la dalet. Y por última, última, aprendimos la mem. Que tiene como dos cuernos en estas esquinas. No se cierra por completo. Y la mem sofit es la mem final que va siempre y cuando es la última consonante en una palabra. Es de otra forma. Y no se confundan entre la mem sofit y la samech. La samech es una de las opciones, las opciones para la S. ¿Ya? Ahora, vamos a aprender estas dos. Pero de una vez, ¿por qué no escribir las letras que hemos aprendido más las nuevas aquí? Esto voy a hacer. Escribiendo a mano para tener una relación del tamaño relativa de cada una. La alet se escribe así. No sé. Estas dos curvas no se unen en el centro, sino se separan un poco. Y estoy usando estas dos líneas para indicar, para ayudarnos a saber qué es la parte alta y baja de cada letra. Porque hay excepciones así, ¿no? La bet se escribe así. Voy a hacerlo en orden alfabética. Si no hago un error. A la bet. Dalet es la siguiente que ya saben. Pasando. Pasando. Gimel. No han aprendido Gimel. No han aprendido Gimel. Perdón. Voy a hacer esto de nuevo. La dalet se hace así. Aleph, P, Gimel, Dalet, G. Es la siguiente. Val. Zain, que no hemos estudiado. Pet. Pet. Yod. Yod es la siguiente que conocen. La yod, si se mantiene, debe estar topando esta línea por completo. Se mantiene arriba. En esta línea con las demás consonantes y debe mantenerse un espacio aquí abajo. Todas las las vocales por donde van. Abajo de la línea. No van aquí arriba de la línea. Se van abajo de la línea. Se van abajo de la línea. En esta posición, ya. Y de igual forma, para la yod, las vocales se mantienen abajo de la línea, pero la yod bien arriba. Es por eso que comenté en algunos trabajos, cuidado de mantener un espacio entre la yod y la vocal. Y yo sé que en el trabajo que hicieron no era tan obvio, pues no hay contexto que nos rige. Pero cuando estamos escribiendo en un contexto con las demás letras, así queda más obvio. G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G vocal. Y claro, dije mal, no todos los vocales van abajo. Va a haber también vocales por aquí. Es uno. Y va a haber una vocal al lado. En esta posición también, ¿no? La shure. Entonces, claro, hay uno que está al lado, otro que está arriba. Otro al lado y arriba. Va así, ¿no? Pero las que van abajo van en esta posición. Eso es más preciso. ¿Ya? Ahora, la siguiente es la Lamed, la que me preguntó Angie. La Lamed se escribe así. La Lamed es nueva para esta semana. Así se escribe la Lamed. Es decir, la Lamed, aunque hay letras que se extienden más abajo de esta línea. Pero la Lamed es la única que se extiende más arriba. Esta curvita en la Lamed es la parte más alta de cualquier texto. Sabiendo que también este punto está por aquí también, más o menos. Pero la Lamed está por arriba un poco. ¿Ya? Esto es como la L. Luego viene la Mem. la Mem. Y la Mem Sofit. O es el uno o el otro. Pero voy a escribir las dos aquí. También topan con las dos líneas. Y después viene la NUN. Así es la NUN. Y también tenemos Sofit para la NUN. Es la NUN Sofit que se escribe así. Y la NUN Sofit sobrepasa esta línea abajo. Tal como la Lamed va arriba, la NUN Sofit va para abajo. ¿Ya? Y si es que hay, si es que hay una vocal abajo de la NUN Sofit, la NUN Sofit estaría en este espacio, esta posición. Luego viene Samikain Peh, Sadekof Resh. Resh, ¿saben? Resh, esta es la Resh. Y cuidado, porque algunos hicieron la Resh medio delgada. Casi parecía una Vav. ¿Cierto? Hay que distinguir bien entre la Vav y la Resh en su escritura. Y luego viene SIN y SHIN. Aquí pongo SHIN. Y luego LA TARV. Los que nos quedan, las letras que nos quedan, la mayoría están por aquí, por el SIN del ALEF-BET. Ojalá no haya olvidado alguna letra que sí estudiamos. Creo que tengo ahí todas las letras, ¿ya? Eso, eso, fue larga mi explicación para contestar la pregunta de Angie, pero era importante que conozcamos la relación de una letra con otra. Especialmente ya que estamos hablando en esta semana de dos letras que se extienden más allá de la línea. Por casualidad, es la primera vez que me doy cuenta que en lección 13 se introduce tanto la que son las primeras excepciones a lo que no. Todo lo demás se mantiene entre las dos líneas. Hasta aquí lo que han estudiado. Y tenemos las dos excepciones. Tres, pero va a haber más también. Va a haber, solo aquí arriba, no, la MED es la única. Pero va a haber, creo que va a haber cuatro, no, tres letras más que se extienden para abajo. No, cuatro. Una que siempre se extiende para abajo y tres que solamente extienden en su forma Sofía. ¿Ya? Otra pregunta sobre esto que he presentado aquí antes de hablar más de Lamed y Lul. Si no, voy a borrar esto. Y vamos a subir un poco. Listo. La Lamed, entonces, ya vieron cómo lo escribo. Comienzo con la curva, completo lo demás. Es como tiene sonido de L. Y obvio, su transliteración es con la L. Si es que pensamos en otras letras que se parecen un poco, quizás la sabe que no han aprendido. Esta es la zale, esta es la lámina. No hay mucha correspondencia, pero un poquito. Un ejemplo. L. Ya sabemos el término L. L significa estos. es plural de Z y también plural de Z. L tiene el Lamed aquí y pueden observar que esta parte de la Lamed se extiende más arriba que todo lo demás en esta língua de texto. La Nuna se ve así, casi como una Vav con un pie en la parte de abajo. Y cuando es la Nuna final, se pierde el pie y se extiende más para abajo. Y aquí pueden ver relativamente el tamaño de uno con otro. Nuna normal, Nuna sofi. El sonido de la Nuna es N. Y la transliteración también se realiza con la N. Y la Nuna, no se olviden que la Nuna se parece bastante a la Vav. ¿No es cierto? Vean las dos letras aquí. La Vav es un palito. La Nuna también. Pero la única diferencia es que la Nuna se extiende más para abajo. Así que si hacemos la Vav muy larga, vamos a estar equivocados. Pues todo el mundo va a pensar que hemos escrito una Nuna sofi. Un ejemplo de la Nuna normal con la palabra Náar. Náar quiere decir joven. Náar comienza con Nuna. Esta letra en el medio es la AIN. La otra letra que no tiene correspondencia en español. Náar. Se pronuncia Náar. O muy rápido, Náar. Esta palabra es Katon. Que termina con una Nuna. Katon quiere decir pequeño. O pequeña. No, perdón. Pequeña es Kataná. ¿Cierto? Katon es pequeño. Y aquí termina con una Nuna sofi. Ya que la Nuna está en la última posición de ley debe usarse la forma sofi. Y no hay opción. Sí, Fernando. En el último ejemplo en Katon, ¿cómo se llama la primera letra de la palabra? Esto es la COF. Se parece un poco a la Q de castellano. Aunque no tiene todas las mismas características. Pero pueden entender así como la Q. Se llama la COF. No, no hemos estudiado todavía. Ah, y lo interesante, mencionándolo ya que están observando. Lo interesante es que tiene dos partes que no se unen. Así es que estamos escribiendo entre estas dos líneas de nuevo. ¿Cómo se escribe la COF? Primero una línea que sobrepasa, perdón, sí, una línea que sobrepasa esta línea. Luego, esta cosa que no se une ni arriba ni abajo debe mantenerse un espacio en los dos sitios. Entonces, esta es la única letra que siempre se extiende pasando la línea de abajo. La NUNSOFIT se extiende. O sea, serían las dos letras, la NUNSOFIT y esta COF, que pasan de la línea para abajo. Sí, y hay otras también. Hay otras. Pero esta aprendemos esta semana. Esto queda para el futuro. Pero pueden observar que es media rara la forma de la letra por esas características. Buena pregunta, Fernando. ¿Hay otra duda? Listo. Entonces, ahora sí, vamos al video para ver un poco de lo que Beth presenta y voy a volver a presentar información. Después de ver un poco del video. Si está con audio. Muy bien. ¡Gracias! 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 Ahora, para aclarar muy bien, Lamed es una letra y estas dos son una letra. Es una letra, nada más. Tiene dos formas, pero es una letra. ¿Me explico? No, o sea, a ver, ¿cuándo se ocupa cada una? Ya, esta se usa siempre, siempre y cuando está al inicio de la palabra o en el medio de la palabra. Y esta forma final solamente se usa si la letra está en la última posición de la palabra. Si no le sigue otra consonante, la nun, es decir, la nun se convierte en nun sofit, pero es una sola letra. Y a veces se escribe así, a veces se escribe así. ¿Me explico? No. Ok. Nun, nun sofit. Nun, nun sofit. Sí, Damián. Sí, mi siervo, para preguntarle, pero por ejemplo, las letras. En las letras, ¿cuándo puede ocuparle? Por ejemplo, a mí se me hace confundir bastante eso. ¿Cuándo puede estar viendo? Sí, ¿en qué palabra más o menos? Porque yo estaba viendo, me hacía confundir, por ejemplo, es cierto. Ya, o sea, ya. Uno tiene que aprender las palabras, cómo se escriben las palabras. Lo primero, ahorita, ¿qué es lo que les toca? Les toca comenzar a leer, nada más leer. Han, han, han estado escuchando el sonido de las palabras, pero ahora toca comenzar a leer. Entonces, si usted ve esto, usted sabe que debe pronunciar n, 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 como n, ¿cierto? Eso es lo que, eso es lo que hacemos cuando somos bebés recién aprendiendo nuestra lengua materna. Pero ahora toca hacer lo mismo en hebreo. Y no les obligo a ocupar las letras para escribir palabras. A esta altura no tienen que escribir palabras. Bueno, deben hacerlo mientras ustedes están. Cada uno, a esta altura, cada uno debe tener un cuaderno o un documento en la computadora o por lo menos una hoja de papel en algún lado donde está guardando las palabras aprendidas. Si no, si no ha comenzado eso todavía, deben hacerlo ahorita y no es demasiado tarde. Cada vez que se escucha una palabra en el video, puede asegurar, a ver, ya anoté la palabra en mi cuaderno. Angie, parece que tiene ahí un cuaderno. ¿Verdad? Ahí está. Muy bien. Quizás no todos vieron, ya que estoy compartiendo la pantalla. Pero sí, eso es lo que, lo que debemos hacer. Entonces, deben estar escribiendo las palabras. Y las palabras con cada vez con más frecuencia van a estar asomándose en la pantalla del video. Y cuando nos da ejemplos, usted puede darse cuenta. Ah, ahí ha habido una palabra con noon. Voy a, ya sé cómo escribir la palabra. Voy a anotar la palabra en mi cuaderno. Eso nada más. Ah, en el futuro. Poco a poco van a aprender a a escribir cosas más complicadas. Pero por ahora solo toca leer y anotar lo que tiene escrito en el video. ¿Me explico, Damián? Sí, gracias, mis siervos. Sí, sí. Ahí hay que meterle más fe nomás de ahí. Más aprenderle, pues, ¿no? Amén. Muy bien. Muy bien. Sigamos. Lamed. Nun. Nun. Sofit. Ah. 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 Ahí lo tenemos, ¿no? La alef con una vocal. Se inicia la sílaba con pronunciación de alef, que es nada más que abrir la garganta. Y luego sigue la vocal. Ah. Ah. Entonces, alef es más o menos. Pero se puede entender como muda también. O. 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 Eh. Eh. Be. Aquí tenemos algunas vocales. Vamos a ver la tabla de las vocales. Vamos a ver la tabla de las vocales. Tenemos patas y camets que son de clase A. Las de arriba son vocales cortas. Y recuerden. Y recuerden. Se usan mucho las vocales cortas para el estado constructo. Esto es. Es de ayuda saber la diferencia entre una corta y una larga. Porque no nos nos indica que a tal vez por aquí estamos hablando de posesión porque veo una vocal corta en lugar de una larga. A veces no dependiendo de la palabra. El para la clase E. La corta es según la larga es ser. Ambas se pronuncian E. Clase I. Jirek. Jirek yod. La jirek yod se entiende como más larga. Que tiene I seguido por una consonante como la Y. Que complementa la pronunciación de la I. Y la O corta no hemos aprendido. Es de menos frecuencia. No aprendemos todavía esta letra. Ni en esta lección. Ni para algunas lecciones. Se parece igualita a esta. Vamos a hablar de eso más en el futuro. La O larga es Hollen o Hollenbad. Es inalterablemente larga. No hemos aprendido la kibbutz. Pero la U larga es Durek. U. Ya. Entonces estas dos quedan para el futuro. Pero creo que a esta altura hemos hablado o en esta lección estamos hablando de todas las demás. Si no me equivoco. Aquí tenemos B. Esto es E corta. La segol. muerte. De. Re. Re. M. M. Aquí tenemos una palabra. Esto es una palabra verdadera en el hebreo. Yes. Eshet. Eshet. Eshet también. Eshet es la forma constructa de ishá. Ishá es mujer. Eshet es mujer de. Eshet. Eshet Abraham. Eshet Abraham. Eshet Abraham. Eshet Abraham. aquí tenemos la vocal que se suspende para arriba que es la holem esto dice o o o y esto es o lema es inalterablemente larga se enfatiza mucho con la presencia de la bar no se pronuncia la bar como consonante es parte de la vocal se llama la la vocal todo esto es la vocal que se llama holanda aquí pueden ver de nuevo la holanda que es la o larga o la joven que también es larga pero no se enfatiza tanto como cuando tiene zahar o ni que va aquí tenemos una palabra es la palabra o así se escribe es la palabra que se traduce al hebreo al castellano o también por casualidad tiene la misma pronunciación aunque se escribe de forma diferente porque son distintos los alfabetos aquí tenemos una palabra si se escribe una palabra en hebreo o sea aquí cabe mencionar algo lo que bet demostró vamos a volver esto dice bo no cierto recordemos recordemos la diferencia que aquí bo tiene el dagesh este punto en el centro de la bet como dijo alguien tal vez o alguien dijo eso hoy pero si se pierde el dagesh bo se cambia la pronunciación ahora porque hemos hablado un poco de esto pero podemos podemos decir más y esto tiene que ver con un concepto que se llama las letras begat kepat muy raro este nombre no cierto begat kepat que significa begat kepat es facilito es facilito son seis letras y cuáles son les muestro son bet son bet gimel gimel dalet kaf pe es como f a veces y tav así que este término es que este término es nada más que la pronunciación la pronunciación de las seis letras son estas letras estas son las letras begat kepat bet bet gimel dalet kaf pi perdón pe y tav y si se pronuncian con vocales separando pues sale begat kepat esto es para aprender o para recordar con más facilidad cuáles letras son ya conocen a ver bet dalet y tav cierto ya conocen estas tres faltan tres más estas seis letras comúnmente tienen un dagesh es muy común que tienen un dagesh pero es un dagesh especial hay dos tipos de dagesh dagesh lene y el dagesh forte estas letras pueden también tener el dagesh forte pero muy comúnmente tienen un dagesh lene se ven iguales los puntitos pero sirven para cierto sirven para distintos propósitos el dagesh lene está digamos normalmente están ahí pero las letras pierden el dagesh cuando están entre dos vocales por ejemplo bat aquí pueden ver bat que significa hija cierto bat hija la beth tiene el dagesh en el centro y el dagesh nos ayuda con la pronunciación en esta letra pero si ponemos adelante una conjunción si queremos decir e hija poniendo y antes en hebreo es va pero en este caso se cambia u u uvat e hija tanto en español como en hebreo hay una modificación de la conjunción en este caso normalmente es y y algo o sea y árbol y casa pero sí que si queremos decir hija va a salir e e hija cierto y es por el siguiente sonido es igual en el hebreo ya que tenemos una beth tenemos que decir u en vez de v entonces va a ser uvat y porque es vat sin dagesh aquí porque la beth queda atrapada después de la shurek y antes de la pata es decir la beth está entre dos vocales no es cierto no es cierto precede la u o antecede la u tal vez no me acuerdo cual forma es mejor viene antes la u la shurek y después de la beth viene la pata entonces cuando una beth o cualquier letra begat kepat está después y antes de una vocal se pierde el dagesh batim tiene el dagesh si es que se pierde el dagesh va a salir batim vean el dagesh shelo shah batim ahora que paso aquí después de la beth hay una vocal y antes de la beth no hay nada en esta palabra pero en la otra palabra ha habido una vocal acentuada ah shelo shah ya que lleva fuerza la beth se sintió como si estuviera atrapada entre dos vocales perdió el dagesh y sale va en vez de va shelo shah batim esto esto ocurre inclusive a veces cuando la palabra anterior es la que tiene la vocal si es que es una vocal acentuada u otra u otro ejemplo sheteva no dos hijas e es la vocal antes de la beth a viene después por estar atrapada la beth eh se perdió el dagesh alguna pregunta pero no siempre hace este cambio por ejemplo aquí en este ejemplo el bati pero el evanín estos son hijos el evanín aquí tenemos una vocal antes de la beth pero la vocal está sin fuerza porque el acento cae en e l este símbolo representa el acento aquí l baní y por eso no se ha perdido el dagesh dagesh y no solo eso pero los patrones para las letras de Gat Kepat al perder su dagesh cruzando las fronteras de las palabras son más bien tendencias generales en vez de reglas estrictas existen muchas excepciones en la vida hebrea es una regla general pero se puede observar que depende del autor y quizás la palabra no siempre sigue la regla de forma estricta de acuerdo ahora reconociendo eso recuerdan que de las letras de Gat Kepat tres de ellas cambian de pronunciación recuerdan son seis en total pero tres cambian de pronunciación sin el dagesh la beth se convierte en de en de labio dental no hemos estudiado estas letras todavía pero si lo si la han escuchado la CAF se usa en CAD es vasija creo que han aprendido vasija CAD no es cierto o tal vez otras palabras la CAF con dagesh es como la CAF sin dagesh suena to CAD u JAD CAD u JAD es como una J pero más dura que cualquier J más áspera y la P se convierte de sonido de P en sonido de F esto han escuchado en palabras como para usar para para con dagesh usar cuando pierde el dagesh porque la P quedó atrapada entre dos vocales es usar al decir usar tenemos antes de la P u después a es por eso que decimos F porque no hay dagesh y suena como F preguntas sobre las letras de CAD poco a poco o sea no no quizás no o sea no seguro no es la última vez que hablamos de esto pero cada vez que se repita un poco vamos mejorando en nuestro conocimiento porque hemos visto también más ejemplos y entendemos por medio de los ejemplos una cosa en mucha en muchos cursos de hebreo se presenta esta información uno tiene que memorizarla y se supone que así se domina en este curso vamos aprendiendo ejemplos y luego damos el por qué ahora ustedes entienden un poco mejor porque a veces se dice ufar en vez de par y otro otras cosas otras reglas que vamos explicando de poco a poco y si y se espera de que por este medio se va a se vaya captando mejor lo que hay que aprender listo volvamos al video veamos que más puede decir veamos que más puede decir ve vo 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 ot ot parot narot esta es la terminación femenina plural y aquí tenemos una va pero no es una consonante está con su va de es consonante cuando está solo pero aquí está con su uso vocálico apoyando a la joven y esto es lo que siempre se escribe y esto es lo que siempre se escribe al final de una palabra femenina que es plural ot shemo shemo nombre de él ¿no es cierto? o es de él si tenemos de él al final de una palabra esto es shemo shemo es nombre shemo es nombre de él shemo shemo ma shemo shemo abraham shemo abraham no 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 ni ni nah nah nun bet nun bet nun na shi m aquí tenemos la palabra nashim que es mujeres plural no cierto y recordemos como aprendemos como leemos en hebreo comenzando con la primera consonante luego para la vocal consonante vocal y aquí la vocal son dos signos quiere que yo es la vocal esto no es consonante apoya a la gira a veces es consonante no es cierto pero aquí tenemos el uso vocálico de yo después de la vocal seguimos con la siguiente consonante nashim nashim significa mujeres nashim 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 ba ni nashim 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 si es que la bet queda atrapada entre dos vocales no es cierto aquí hay una vocal después de la bet para que se pierda el dagesh debe haber antes es una vocal en esta posición como por ejemplo en la última posición de la palabra anterior nashim 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 Si tenemos una cadena constructa. Esta es cadena constructa para decir los hijos de David. Aquí tenemos la nuna es nueva esta semana y la holandad no es vocal. Ot es la terminación para femenino plural dice va no vanot. 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 Vanot sería que si hubiera una vocal antes de la B. Vanot. 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 Vanot David. Esto es el estado constructo de vanot. ¿Qué es la diferencia? La única diferencia es que la Kametz se convirtió en shva. Antes era vanot. Ahora es vanot. 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 Esto es constructo para decir hijas de David. Vanot David. Vanot David. Nashim. Nashim. Nashé. 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 Nashim es el estado absoluto. El estado normal. Absoluto quiere decir contrario de constructo. Pero Nashé es el estado constructo para hablar de posesión. Nashé David. Nashé David. Nashé David es. Nashé viene de Nashim. Nashim mujeres o esposas. schw Isnim mujeres o esposa de David. Waße you David. print a la semana de encuentro فيros. La mikroes. Nashé David. En inglés aceptة. Entonces el debate. Du której cuando entrasse una reflexión. M, M, NUN. NUN SUFIT. M, 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 M. Ahora, dense cuenta que al decir BANIM, BANOT, BANOT, NASIM, todo esto era NUN NORMAL. Porque la NUN se encontraba al inicio o en el medio de la oración, perdón, de la palabra. Pero aquí se presenta la NUN SUFIT que se usa cuando está al final de la palabra. Los ejemplos serán únicamente palabras que tienen NUN al final. BEN. BEN. Aquí la NUN está al final. Hijo. Se dice BEN. O NUN aquí. BEN. BEN, David. BEN, Abraham. BEN. BEN. DAN. DAN. ÉL ES UN PERSONAJE DE LA BIBLIA. DAN. DAN. BEN, ABRAHAM. BEN, ABRAHAM. Bueno, DAN TAMBIÉN ES TODA UNA TRIBU, PORQUE EL PERSONAJE ERA EL PAPÁ DEL TRIBU, DE LA TRIBU. BEN, ABRAHAM, AQUÍ ES UNA PALABRA, UNA CADENA CONSTRUCTA, EL HIJO DE ABRAHAM. BEN, ABRAHAM. BEN, DAVID. LAMED. LAMED. L, 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 LALALA. LAMED. LAMED. L, L, LL, LI, 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 LA, LA. AHORA, EL RESTO DEL VIDEO INCLUYE MUCHOS EJEMPLOS. CREO QUE SE HA PRESENTADO YA TODA LA INFORMACIÓN, PERO HAY EJEMPLOS. Y NO SOLO EJEMPLOS, PERO DENSE CUENTA QUE CADA VEZ MÁS, BED NO SOLO HABLA, SINO PONE EL TEXTO AQUÍ PARA PODER LEER. MIENTRAS HACEN SU ESTUDIO EN ESTA SEMANA, TIENEN QUE ESCUCHAR BIEN LO QUE DICE BED, EN COMBINACIÓN CON LA LECTURA. LEAN TODO LO QUE HAY EN LA PANTALLA, PORQUE ESTO ES BUENA PRÁCTICA PARA LA LECTURA, ES LO QUE QUEREMOS LOGRAR, PODER LEER Y ENTENDER LO QUE DICE LA BÍBLIA. PROPONGO, NO SE, PROPONGO HACER AHORA UN POCO CON KISLET, QUÉ LES PARECE, QUIEREN TENER JUEGOS DE KISLET O QUIEREN OBSERVAR JUNTOS MÁS DEL VIDEO? QUIEREN TENER JUEGOS DE KISLET? 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 así que vamos a voy a mandar un enlace Listo, ya pueden encontrar el enlace en WhatsApp y aquí tenemos el código si no encuentran el enlace. Pueden acceder a www.kislet.line, ingresar el código CE1A, perdón, BE, repito, C, E, 1, A, B, E. O si tienen la aplicación de Kislet instalado en su dispositivo, este código QR sirve para llegar al juego también. Listo, vamos a iniciar. Si alguien no ha entrado puede llegar mientras comenzamos. Mano se dice Yad. Yad. La opción C que un par de personas escogieron es Ma. Ma significa que. Uno. Uno cuando es masculino es Ejad. Yad. 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 dos es muy bien tenemos seis que seleccionaron desierto es midbar ¿dónde se dice ayer aquí tenemos ayer David ¿dónde se dice? es la opción A ¿se lee en hebreo? Yehuda Yehuda Papa Papa se dice Alfa muy bien ¿dónde se dice? Y hombre se escribe de esta manera. Y Beth se escribe con Beth Tav, pero no con una pata, que es hija, sino con una tzeri, que es Beth. Veamos qué tal hicieron. En primer lugar, tenemos un empate entre esposos, Fernando y Norma. Muy bien, ustedes. Y en segundo lugar, Vivi y Arturo, ustedes empataron y Lisette quedó en tercero, muy tercera, perdón. Muy bien, bien hecho. Vamos a repetir, pero vamos a escoger nuevos términos. Con 12 términos al azar. Y les voy a mandar de nuevo el código. Digo, el enlace. Y les voy a mandar de nuevo el código. Ya están con el enlace en Whatsapp. Vamos a iniciar. ¿Alguien más falta o estamos todos? Creo que estamos todos. Listo. No se está compartiendo en la pantalla, Scott. Ah, es de ayuda cuando comparto. Claro. Yishai. Se dice Isai en castellano. Creo que es el papá de David, ¿no es cierto? Creo. Yishai. Continuemos. Muy es mejor de nuevo. Continuemos. Eishai. 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 Mbat. O, ¿cómo se dice O en hebreo? O mismo. Ella. Esta palabra significa a veces palabra y a veces cosa. La Raya. Davar. P. En. Ma significa che, mano. Os iade. Bet, se escribe de esa forma, tú, pero cuando está hablando a una mujer, ¿cómo se dice tú? At, cuando ve su nombre decimos Atá. Así se escribe de la vida. Cabeza se dice Roche. Bien, los ganadores son Gonzalo, Fernando, Norma. Y en segundo lugar Arturo y en tercero Lizeth. Muy bien, vamos a hacer un juego más midiendo velocidad, ¿de acuerdo? Vamos a crear otro juego de Kislet Live clásico. Y les voy a mandar otro enlace. Listo. Bueno, ya está. El código es M de María, J, Z, 9, H, O. Creo que ha de ser O y no cero, pero no estoy seguro. Lo mejor sería de ingresar con el enlace, no el código. Voy a dar unos 10 segundos más. ¿Alguien que necesite más tiempo? Sí, mi hermano, un ratito, por favor. Ya, muy bien. Muy bien, ya ingresó Lizeth. Sí, mi hermano. Listo. Vamos a iniciar. Tienen su primer... Tienen sus palabras. Contesten. . . . . Gracias. Gracias. Luego los leones y los del equipo de los pandas. Muy bien. Bueno, con eso terminamos la clase. Pues es la hora. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el tiempo que hemos tenido juntos hoy. Pido ánimo y fuerzas que tú les des a mis estudiantes. Que nos ayudes todos a avanzar en nuestro conocimiento del hebreo bíblico y de la Biblia también. En el precioso nombre de Cristo oramos. Amén. Bendiciones y muchos. Shalom. Shalom. Adiós. Bendiciones. Shalom. Shalom. Bendiciones. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Shalom. Shalom. Bendiciones. 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 Gracias.